El video fue grabado por el celular de un testigo y muestra a un oficial sin tapa bocas golpeando a un hombre y sujetándolo con violencia contra el piso. Según el Departamento de Policía de Nueva York, el polémico arresto ocurrió luego de que la policía intentara dispersar a un grupo de personas que estaban violando las normas de distanciamiento social y las cosas escalaron fuera de control. El oficial en cuestión ha sido disciplinado y el alcalde calificó el incidente como inaceptable. Asimismo, la policía emitió más de 50 citaciones durante el fin de semana a residentes que abarrotaron los parques y salieron a las calles, algunos de ellos en grupos de más de 10 personas y sin máscara. Un panorama similar se vieron en las playas, marinas y áreas verdes de algunos de los más de 30 estados que están reabriendo gradualmente su economía. Es sumamente importante que continuemos las medidas de prevención con máscara, lavándonos las manos frecuentemente, el distanciamiento físico, porque sabemos que la historia nos ha enseñado que en estos tipos de pandemia podemos tener otro segundo pico que pudiese ser hasta peor que primero. Mientras tanto, Nueva York, epicentro de la pandemia, con cerca de 24 mil muertos confirmados por el virus, permanece en pausa hasta el 15 de mayo, una fecha que según las autoridades podría cambiar de acuerdo con el número de contagios en la próxima semana. Nosotros los sanos no podemos volver a ponerle ese estrés al sistema de salud, tenemos que tratar de mantener esos casos al mínimo. Por tal motivo, la ciudad dispuso a mil agentes para patrullar y supervisar a las personas y también repartir tapabocas gratuitas. En su informe de hoy, el gobernador Andrew Cuomo dijo que entendía que la población estuviera cansada de estar encerrada y su desesperación por reabrir la economía, pero dijo que todas sus decisiones estarían basadas en datos científicos. En Manhattan, Nueva York, Nayeli Chávez-Geller, Primer Impacto.